¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y ahorita en un momento más les enseñamos cómo está prendiendo Cómo está prendiendo ¿Cómo está prendiendo? No pasa nada Sí, para que vayamos viendo Para que se vaya calentando Ajá, cómo se va cociendo Ahora regresamos Toma los duraznos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya casi están listos! Los duraznos aquí en la huerta de Jaime Hora de empezar a prender el fuego Y aquí vamos viendo como ya va agarrando el fuego Para la preparación del pan de hoy Nuevamente pan, hoy va a ser pan de guayaba No, hoy va a ser pan de guayaba No, hoy va a ser pan de guayaba No, hoy va a ser pan de guayaba ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!